22 aparatos funcionales y 300 pares de lentes entregó el sistema DIF municipal de Naranjo-Zamatlán a personas de escasos recursos, esto gracias al apoyo del DIF estatal que dirige la licenciada Rebeca Quintanar Barceló. Claro que sí, el CIPO es muy contenta que el día 22 de agosto estuvimos ahí por Guayacocotla, recibiendo 16 municipios y entre esos 16 estuvo Naranjos presente, se le agradece de antemano a la licenciada Rebeca Quintana Barceló, directora del DIF estatal, bueno pues que fuimos beneficiados con 22 aparatos funcionales, 300 pares de lentes, bueno pues muy contentos, mucha gente beneficiada de nuestro municipio y pues ahorita estuvimos reunidos para hacer la entrega de estos aparatos. En el kiosco del Parque Municipal se dieron cita a los beneficiarios, encabezando dicha entrega el presidente municipal José Luis Bandacruz, la síndica única Gabisela Hernández Gallardo, la presidenta del sistema DIF Alondra Viridiana Espinosa Banda y la directora Elsa Hernández Alcaraz. Sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones de cuatro puntos fueron entregados a personas para mejorar sus condiciones físicas y aliviar un poco su situación, mismas que realizaron su solicitud previa en las oficinas del sistema DIF municipal. Los beneficiarios manifestaron el agradecimiento por el apoyo recibido. Yo estoy muy a gusto con el apoyo que me están brindando nuestro gobierno de Naranjos, estoy muy a gusto y estoy agradecido con todo el equipo de él que nos han apoyado y el DIF que es la base de aquí, la licenciada y la maestra. También el sistema DIF de Naranjos, Amatlán, realizó la entrega de despensas. Maestra, bueno, también acabamos de pasar por lo que es el mes de agosto en donde se celebró el Día del Adulto Mayor y este sistema DIF pues obviamente también pues homenajeó a estas personas, haciéndolas sentir pues no solo importantes, porque son importantes tanto para la sociedad como para nuestras familias. Claro que sí, bueno, pues el grupo de jóvenes del Ayer, que está integrado por el sistema DIF INAPAN, que antes que nada se les hace una invitación a todas esas personas que se quieran agregar a nuestro grupo después de los 60 años, pues son totalmente invitadas. Pues tuvimos una infinidad de actividades, toda una semana de apapacho para ellas, tuvieron un pequeño reiki, unas pequeñas pláticas emocionales para los adultos mayores, los llevamos de común intercambio con las chicas de Tamalín, estuvimos un viernes muy ameno con lo que son tríos huastecos, una comida para ellas, puro baile, bueno, una sensacional de actividades, las llevamos a la playa, estuvimos en la playa también y el día lunes y martes pues estuvimos de viaje por el lugar, lo que son pueblos mágicos, que fue Zacatlán y Chinahuapan. Así es que ya lo saben, las personas mayores de 60 años que quieran integrarse a este club INAPAN son bienvenidas y sobre todo participar en cada una de las actividades que se programan cada semana o cada mes para que se mantengan pues ocupadas y sobre todo, bueno, compartir estos momentos y esta etapa tan bonita que es la tercera edad y que muchas veces pues esos abuelitos se encuentran refugiados en casa pensando que no hay un espacio para ellos y sí lo hay, acudan al sistema DIF municipal. ¿Algo más que desee compartir? Antes que nada, pues bueno, también le quiero agradecer a nuestro alcalde que siempre ha estado de la mano conmigo trabajando, gestionando, ha sido larga la espera pero bueno, hemos sido beneficiados también y se les agradece de todo corazón también a ustedes que siempre estén al pendiente de nosotros y bueno, pues bienvenido a las chicas del INAPAN que quieran igual involucrarse con nosotros y también se les invita a la ciudadanía si alguien requiere un aparato funcional que se acerquen con nosotros para poder hacer la gestión o lentes que son de lectura que son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias maestra Alondra Viridiana Espinosa Banda y bueno, esta es la información que tenemos de Naranjo Samatlán porque es un punto huasteco donde se escribe la historia.